Hola que tal amigos, espero que les estén pasando bien, vengo a arruinarles su tarde Esta canción la escribí aproximadamente hace unos 9 o 10 años Estaba yo en la prepa y cuando de la nada empezaron a surgir ideas Y dije bueno, hagamos algo Y nació esto, a mucha gente le gustó, a otras no tanto Bueno, a mi mamá y a mi abuelita sí Y a los demás no, no sé si les gustó Bueno, espero que les guste la canción Pónganle atención a la letra, no a mi voz Yo sé que canto, canto del asco ¿Sale? Son las 3 de la mañana Y no puedo dormir Tu imagen en mis sueños Lo ha de impedir Aún no me levanto Desde el día de tu adiós No te imaginas cuánto He querido oír tu voz Muchas veces lo he intentado De mí te quiero arrancar Y hasta ahora no he logrado De mi mente poderte sacar Cada beso no creía Que llegara el invierno Pero ya no se podía Tu amor no sería eterno Es difícil aceptar Que todo ha terminado Yo me voy a acostumbrar Aunque no estés a mi lado Difícil es la vida Si no estás junto a mí Pero no hay otra salida Debo de ir sin ti Muchas veces lo he intentado De mí te quiero arrancar Y hasta ahora no he logrado De mi mente poderte sacar En cada beso no creía Que llegara el invierno Pero ya no se podía Tu amor no sería eterno Bueno muchachos Espero que les haya gustado la letra Sé que la letra Porque mi voz está del nabo Y ya no se podía